¿Cómo ser un carpintero? Castores construyendo presas, correcto. Zapos abriendo caminos, correcto. Loquillo desperdiciando su vida, correcto. ¿Eh? ¿Cómo va todo, Loquillo? Bueno, está caliente por dos grados más y no he pescado nada en todo el día. ¡Ah, yo me puedo encargar de eso! Tu archivo muestra más de 3.000 infracciones en los últimos seis meses, Loquillo. Estás en peligro de ser reemplazado por el orden natural. ¿Reemplazado? Sí. Loquillo, no tendré más remedio que enviarte de regreso a mi instituto de reentrenamiento. ¡Pero yo! ¡Va! ¡Vaya! Así que tú eres el chico nuevo. ¿Ya hiciste la tarea? ¿Tarea? ¿Quién necesita la tarea? ¡Maestra, maestra! El chico nuevo no hizo la tarea. Yo sí la hice. Aprendes muy rápido, Néstor. Tal vez tomes el lugar de un carpintero en particular, quien parece necesitar más tiempo en la escuela. ¡No necesito más tiempo en la escuela! Estoy listo para picar los árboles. Por favor, madre naturaleza, ya aprendí la lección. Entonces no tendrás más problemas aquí, pájaro loco. Quien haga mejor sus tareas este día, se graduará y saldrá de aquí. Empezaremos con lo básico de carpinteros. Picotear árboles para empezar. ¡Néstor, amigo! ¿Qué estás haciendo? Selecciono los árboles más grandes y rectos que hay. Capítulo 79. ¡Tonterías! Ahora escúchame bien. Soy la voz de la experiencia. Tienes que picotear tantos árboles en un día que solo hay una forma de lograrlo. Usar el amigo de un carpintero. Es... Es... Es precioso. ¿Qué es? ¡Mírame, mírame! ¡Néstor, apuesto que este es un buen árbol! Tienes razones, así que es una belleza, pájaro loco. ¡Sí eres natural, Néstor! ¡Un tonto natural! ¡Oye, muchas gracias! ¡Ay, pájaro loco! Has hecho un increíble trabajo en este árbol. Tú obtienes una A. ¡Oh, cielos! Esto es mucho más divertido. Puedo picar muchos árboles. Néstor tiene una F por hacer trampa. Y también por usar objetos no autorizados. F por tramposo. Veo que este carpintero quiere jugar rudo. Obtendré una A en recolección de comida. Solo se necesita conocimiento, estrategia y una enorme cantidad de pizza. ¿Quieres probar la fruta del árbol de pizza? No recuerdo haber visto un árbol de pizza. ¿Qué trabas ahora, carpintero? ¿Quieres meterme en líos otra vez? Néstor, debes dejar de sospechar de todas las criaturas. ¿Tú crees que la naturaleza hubiera puesto esto si no quisiera que lo probáramos? Es un gran mundo el que hay afuera. Yo solo intento abrirte los ojos. Bueno. Tal vez quieras tu pizza con una rica y refrescante soda. Esta comida es deliciosa. ¿Por qué no aprendimos de esto en la escuela? Ah, con el tiempo descubrirás que hay muchas cosas que no enseñan en la escuela, Néstor. 100 kilos de alimentos naturales, madre naturaleza. Obtienes una A de nuevo, loquillo. Pero Néstor parece no estar preparado para el mundo real. Otra F. F, no importa. Mientras tenga comida, quisiera más, por favor. Ahora escúchenme. Para su examen final, utilicen esta madera para hacer una casa de aves. Pero deben construirla juntos. ¿Qué? ¿Trabajar con él? Trabajo en equipo es esencial en el orden natural. Y tú lo sabes, loquillo. Ay, encárgate tú. Yo tomaré un poco de sol. ¿Qué ayudarás, Néstor? Ya que si no lo hacemos, me quedaré aquí por siempre. No me importa. Yo ya tengo dos Fs. Además, todo lo que necesito está aquí. Un árbol de pizza, un árbol de soda, caramelos. Esto es vida. Ya no me importa si nunca salgo de aquí. Son carpinteros como tú los que nos dan a nosotros mala fama, Néstor. No hay nada de malo con un poco de trabajo de vez en cuando. Se necesita carácter. Y si algo te falta, Néstor, es carácter. Eres un carpintero bueno para nada. ¡Pájaro loco! ¡Néstor! ¡Aquí voy! ¡Ay! ¡Madre naturaleza! ¡Ah! ¡Pájaro loco! ¡Esto me deja sin habla! ¿No es gracias a Néstor dormirlon? Sí. Bueno, creo que Néstor se quedará más tiempo en la academia porque aún necesita aprender. Y, ¿qué hay de mí? Veamos. ¿Sí? Bien. Bueno, puedo ver que estás listo para irte. ¡Sí! ¡Yupi! ¡Me voy a graduar! Ahora ve allá afuera, loquillo. Trabaja, trabaja y trabaja. Seguro, madre naturaleza, no quiero regresar a la escuela con esta cosa de nuevo. ¿Ya se fue? Así es. Y estuviste magnífico. No fue fácil convencer a ese pájaro carpintero. ¡Uy! ¡Pero funcionó muy bien! Ahora sigamos con un trabajo más difícil. ¡Bienvenidos al Instituto de Reentrenamiento! ¡Aquí va! Not Heavy Splinter en Jugando Sucio ¡Probaremos el auto de carreras! ¡Ignición! ¡Un nuevo hogar para mis queridas pitulias! ¡No puedo creerlo! ¡Mis flores! ¿Qué creen que hacen con todo ese ruido y cayendo del cielo en mi jardín? ¡Hacemos un auto de carreras, Morsar! ¡Para la carrera que se hará en el pueblo! ¿Una carrera? ¿Y la carrera es para niños o cualquiera puede entrar? La única regla es que se ha impulsado de forma natural, así que... Sí, sí, olvídalo. Este es un sueño que se hace realidad para mí. ¡Fuera de mi jardín, carpinteros! ¡Largo! ¿Qué le ocurre? ¡Qué importa! ¡Vamos! ¡Hay trabajo que hacer! ¡Uf! ¡Toda la gloria! ¡Toda la fama de mis días de juventud! ¡Uf! ¡Ahora podré completar mi colección con un listón más de primer lugar! ¡Este líquido hará que nuestro auto sea más rápido, Splinter! ¡Sí! ¡Eso y una cuarta rueda! ¡Mmm! Esos chicos son más listos de lo que pensé. Pero Pablo Morsar sabe un truco, dos o tres o cuatro, para aventajar a la competencia. ¡Seguro! ¡Carpinteros! ¡Tengo una rueda que pueden usar para la carrera! ¡Atrápenla! ¡Vaya! ¡Gracias, Morsar! Ahora veamos qué tan rápido podemos... ¡Aaah! 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 ¡Lleno! ¡Sí que buscamos lejos! ¡Sí! ¡Y no la encontramos! ¡Aaah! ¡Muida! ¡Aaah! 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 ¡Ya más a eso competencia! Mejor mantengamos nuestro auto en secreto. Solo por si acaso. La rueda engrasada me pondrá a adelante y me dará el listón ganador seguro. ¡Empuja! 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 Debo ver más de cerca que hay en ese bote. Este gas de pantano va a supercargar nuestro auto. Oye, Spinter, ¿qué es ese olor? Huele muy bien para hacer gas de pantano. ¡Oh, mira! ¡Es la famosa comida suelta de Pablo Morsa! Probablemente los preparó para nosotros. ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! Está muy oscuro. ¡Yo solo! ¡Gaah! ¡Ay, no! ¡Nangel! ¿Tú crees que Pablo Morsa intenta sabotearnos? ¡Insertar el tubo A en el orificio C! ¡Listo! ¡Esta es una increíble y poderosa máquina de carreras! ¡Impulsarla con el agua a presión de este super-retreter! ¡Es el tramposo de Pablo de nuevo! Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? Les diré lo que hago aquí. Yo voy a ganar la carrera. Así que debo saber qué tienen planeado para... ¡Oh! ¡Es hermoso! Doble suministro de agua a presión. Esto es... ¡Ya deja nuestro auto, Morsa! ¡Pero yo puedo construir uno mejor! ¡Y construye esto! ¡Oh! 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 ¡Ay, corpiteros! Inicio. Yo soy Pablo Morsa, cuatro veces campeón de velocidad y he venido a ganar de nuevo. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Buena! ¡No! ¡No! ¡Ah! Adiós, amigo Felicidades, Splinter y Nodhead Ustedes son los ganadores de este año ¡Echen paja! Hola, amiguito No tengo un listón para llenar el espacio en mi gabinete de trofeos Bueno, ahora tienes uno, Morsa Siempre habrá otro año, Morsa ¡El pájaro loco en Loquillo gana Hollywood! ¡Hollywood, sí! Tengo el presentimiento de que en este lugar tendré éxito ¡Oh, felicidades! ¿Cuál es tu nombre y de dónde vienes, amigo? Eh, soy pájaro carpintero y vengo de allá Bueno, adivina qué Eres nuestro cliente número un billón Y acabas de ganar el máximo premio al estilo estrella de Hollywood Mapa de las estrellas Párate aquí, como si te estuviera tomando una fotografía ¡Ah, está bien! Estoy espiando adentro Solo quédate quieto Oye, fíjate por dónde conduces, maniático ¿Quieres decir que esta casa es mía? ¡Sólo mía! ¡Claro! Tu estancia aquí está incluida en el paquete del premio Y más tarde tendrás la oportunidad de hacer una gran prueba de cine al estilo Hollywood Twiggy, viejo amigo, olvide el mapa Acabamos de encontrar nuestro propio atajo a las estrellas ¡No cabe duda! Nací para ser estrella de Hollywood Buenos días, carpintero ¡Vos, bózar! Presidente de guardaespaldas, vos, bózar Tal vez deba contratarte para protegerme de ti ¿Qué estás haciendo en mi piscina, buitre? Solo quiero demostrarte, carpintero, que tú eres vulnerable ¿Soy vulnerable a qué? Bueno, como la nueva celebridad de Hollywood, necesitas protección Digamos, tal vez de... Locos en busca de autógrafos ¿Locos en busca de autógrafos? Así es ¡Yo dije locos en busca de autógrafos! ¡Oh, oh! ¡Es mi estrella favorita en vivo y a todo color! ¡El pájaro loco! ¡Yo soy un loco en busca de autógrafos! Deja que vos, bózar, proteja tu dinero Quiero decir, tu persona, yo te protegeré de este loco fanático ¡Pájaro carpintero! ¿Quiero un autógrafo? ¡No sabía que ser estrella fuera tan peligroso! Y con mi oferta especial por ser una nueva celebridad, te cobraré por proteger solamente una vida Está bien, está bien, pero te pagaré hasta después de llegar a salvo mi prueba de cine esta tarde Vaya, así que esos dos farsantes creen que he caído en su trampa, ¿no? Bueno, veamos quién resulta ser el más tonto de todos ¡Je, je, je, je! Oiga, señor bózar, iré afuera para mi primera entrevista de televisión Oh, no, 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 señor carpintero, no es tan fácil como parece Los medios pretenden ofrecer una simple entrevista Pero, secretamente, irían un paparazzi en la parte trasera Para interferir en su vida privada ¡Me siento tan vulnerable, señor bózar! ¡Haga lo suyo! Escúchame, Twiggy, todo lo que debemos hacer es fingir que te echo de aquí ¡Regreso aquí, gusano escurridizo! ¡Quédate ahí! Si me lastimas, sufrirá tu cliente ¡Regreso aquí, o un tramposo! Es hora de darles una lección estilo Hollywood ¡Cámara, acción, luces! ¡Ay! ¡Oh, ese pájaro carpintero es su primer día en Hollywood Y vean esta loca, loca fiesta Ha traído consigo la diversión con su estilo de chico malo Hazlo como yo te enseñé, Twiggy Casi es hora de su prueba de cine y de nuestro dinero ¡Oh! ¡Pero yo no sé nada sobre ser actor, jefe! Disculpa mi interrupción, pájaro carpintero Pero mis fuentes me informan que un gran actor planea sabotear tu prueba de cine Y podría estar en cualquier lado ¿Sabotear mi prueba de cine? ¿Pero por qué? ¡Yo soy Regina Lenguas! ¡El actor más famoso y decadente de Hollywood! ¡Y tú, carpintero, te convertirás en historia! ¡No! No hay por qué temer, guardaespaldas de vos, está aquí ¡Listo para su prueba de cine, señor! ¡Ay! Ellos me están ayudando con la prueba, solo siga filmando ¡Carpintero dragún del rescate, toma uno! ¡Yeehá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto es estupendo! ¡No, no, 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 no! ¡Odio las películas de terror! ¡Uy! ¡No tienes por qué temerte! ¡Que solo está actuando! ¡No podrá detenernos! ¡Vámonos! ¡Oh, sí! ¡Ellos huyen! ¡Pero podrán escapar! ¡Uy! ¡Samurai, carpintero, defenderá su honor! ¡Y ustedes pagarán por esto! ¡Iooo! ¡Adiós! ¡Brillante! Eres impresionante carpintero, serás la estrella más grande de Hollywood ¡Vámonos, ¡yeah! ¡Vámonos y aquí huyamos! Quiero un contrato por unos siete años que valdrá millones. Y nunca dejarás de trabajar aquí. Solo ven al estudio y harás todo lo que hiciste adentro de nuevo. Y haremos tu primer película. Loquillo gana Hollywood. ¿Qué? ¿Hacer todo eso de nuevo y no dejar de trabajar? ¡Está loco! ¡Tendría que fallarme un tornillo para trabajar así todos los días! ¡No, regresa! ¡Mi carrera está en tus manos! ¡Piensa en la fama, en los fanáticos, en los autógrafos! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! El pájaro loco en Sirano de Carpintero ¡Adoro el día de San Valentín! ¡No hagas ruido, pájaro carpintero! ¡San Valentín! Eso es solo para sentimentales ridículos. Pida la misteriosa poción de amor. Dame un beso y compre amor, amor, amor. Dame un beso, dame dos. Yo te amo y tú también. ¿Hola? Quisiera pedir una orden de pasión. Digo, pasión. Ya estoy muy nerviosa solo de esperarlo. ¿Ya está aquí? Dame un beso, poción de amor. Seguro que esto será divertido. Buenos días, señorita Minnie. Dígame qué está haciendo sobre mi buzón. ¿Quién es el más guapo y atractivo de los vecinos? Mi querido gordito Pablito. ¡No, no, 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 no! No muevas ni un músculo, cariño. Prepararé nuestro nido de amor. Dame un beso, dame dos. Yo te amo y tú también. Ay, sí, tú también. Dame un beso, dame dos. Yo te amo y tú también. Ay, carpintero, esta loca rara está loca por mí. Tienes que ayudarme. Ella es tu casera. Déjame ver. Ayudarle a Pablo. Ayudarle a Pablo. No. Ayudarle a Pablo. Ayudarle a Pablo. No. Ups, lo siento, morza. Por favor, te daré lo que sea. Solo encuentro la forma de que yo deje de gustarme. Lo que sea. Digamos, comida gratis por un mes. ¿Y tú crees que eso es ayudarme? Me arruinarías. ¡Pablito! ¿Cuál suena más romántico? ¿Señora Minnie Morsa? ¿Familia Pablo Morsa? ¿O mi favorito, familia Pablo Minnie? Está bien, está bien. Comida gratis por un mes, carpintero. Ella creerá que la estoy enamorando, carpintero. Solo haz lo que yo diga y el amor de Minnie desaparecerá en tiempo récord. ¿Cómo me veo? Mi querido y precioso albóndiga. Me besará hasta morir, carpintero. Relájate. Repite lo que yo diga. Muy bien, ahora voltea y dile, tu vestido me recuerda a... Minnie, tu vestido me recuerda... A una horrible carpa de un circo. A una horrible carpa de un circo. Ay, Pablito, tienes mucha razón sobre el vestido. En él me siento envuelta de felicidad y amor. Justo como una carpa de circo, mi pequeño payaso enamorado. Bésame. Esto no está funcionando, carpintero. Oh, querido, oh, querido, oh, querido, mi amor. Eres gordo como albóndiga y mi amor es todo tuyo. Requiere tiempo completo, pero yo trabajaré tiempo extra. Dale esto. Minnie, mira, te compré esto. Ay, es un regalo para moi. Ahora, a recibir mi paga comida, ahí te voy. Ay, siempre he querido tener un abrigo color rojo. Y como en Francia se está usando el pescado muerto este año, pienso que es encantador. Yonky, yonky. No tan rápido, pájaro hablador. Mira, ahora está más enamorada de mí que antes. ¿Qué te dice eso, eh? ¿A qué no habrá dulces de postre? No, que tu plan no está funcionando. Ah, no tienes que preocuparte, Morsa. Mujeres drásticas requieren medidas drásticas. Pablo, ¿bailamos gordito? ¡Tarpitero! ¡Te estoy cuidando, Morsa! ¡Eres encantador al bailar, gordito! El trabajo de este pájaro carpintero ha terminado. Ahora quiero practicar un poco de lucha. ¡Carpintero! Dame un beso, dame dos. Yo te amo y tú también. ¡Claro! La poción de amor. Esto hará que los dos estén enamorados. Amigo, Pablo, toma esto. Déjame. ¿Qué me ha pasado? Actúa solo por cuatro horas. ¡Oh, oh! ¡Mini perderá el efecto! Mi querida bailadora. Ven con Pablito, eh. ¡Auxilio! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y qué es ese olor? ¡Soy yo! ¡Carpintero! ¡Ayúdame! ¡Auxilio! ¡Carpintero! ¡Mi altruñita picante! ¡Ayúdame! ¡Carpintero, tienes que hacer algo! Oh, estaré feliz de buscar alguna forma de alejarlos. Señorita Mini, ¿qué me dará comida por un mes, seis meses, un año? ¡Vamos, cariño! ¡A la casa del árbol! ¿Qué tal una cancha de básquetbol? ¿Qué dice? ¡Lo que sea, carpintero! ¡Lo que sea! ¡Oh! Bienvenido al Club de Corazones Solos de Smedley.com ¿Estás buscando a esa persona especial que te acompañe y haga más cálida tu vida en las frías noches? ¡Bien! Entonces, déjanos a mí y a la computadora del amor encontrar la pareja perfecta para ti. Tenemos cientos de personas elegibles esperando. Y, con mi programa patentado con 100% de compatibilidad, configurado específicamente para el amor, es la única forma segura de encontrar una pareja perfecta para ti. ¡Cielos perrunos! Esto es lo que en lenguaje computacional se llama chocó el sistema. Ahora no te muevas, pequeña flecha verde. Oh, siento que esto que sigue no me va a gustar. Sí, ya entendí. Pero soy un profesional en cuanto a parejas y computación se refiere. Yo y mi computadora del amor determinaremos la pareja perfecta para ti, pequeño amigo. Una vez que hayas pagado tu inscripción de 500 dólares. Creo que es cierto lo que dicen. El amor no espera a nadie. No, 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 pequeño pingüino. Tal vez no sea tu pareja perfecta. Y no puedes dejar que tu corazón se involucre en... Bueno, cuestiones del corazón. ¿Tú? Te mando un saludo a ti, Chililili. Confía en mí. Mi computadora del amor trabaja día y noche para encontrar la pareja perfecta para ti. Pero no te preocupes, pequeño corazón. Smedley, el doctor del amor, no descansará hasta encontrar tu alma gemela. Este es el club de corazones solos de Smedley.com. Cerrando conexión. Y ahora es tu turno para que tomes el examen patentado de compatibilidad de Smedley. Tip, yo y mi computadora del amor no tuvimos problemas seleccionando a la pareja ideal para ti, pequeño pingüino. De acuerdo a la descripción, ofrece mucho amor, tiene un gran corazón y poco apetito. ¿Quién es? Es el amor en tu puerta del club de corazones solos de Smedley.com. Traigo a la persona que seguro te hará ver luces en el cielo. Conoce al amore. Si amas a alguien, déjalo ir. Y si cuando regresa explota en tu cara, tiene que ser un pequeño pingüino. Como presidente de este establecimiento en busca de parejas, no descansaré hasta encontrar a tu pareja perfecta. Yo y mi computadora del amor hemos seleccionado una nueva pareja para ti, pingüino. Le gusta la comida del mar, también viste a la moda y no tiene miedo de expresar sus sentimientos marinos. Ven conmigo, pequeño pingüino adorable. Ven con tu reina. ¿Sí? Parece que tengo a dos clientes satisfechos y enamorados. Oye, ¿qué estás haciendo? Regresa a mi corazón, pingüinito. ¡Tú y tu tonto servicio! El amor es muy raro. Es bello, pero siempre te lastima. Este definitivamente lastimó. Ya basta. Estoy cansado de estos dos incompatibles tratando de burlarse de mí y de mi computadora del amor. Por tu propio bien, reprogramaré tu computadora interna del amor. Hay cientos de personas de donde elegir y mi programa de compatibilidad dice que ella no es compatible. Tu resistencia está bajando. Ahora selecciona a una persona que el doctor del amor Smedley presentará. Es modelo uno, siete, veintidós, nueve, cuatro. Espera solo un pequeño momento. ¿Eh? ¡Tú lo pediste, pingüino incompatible! Regresen aquí, Romeo y Julieta, versión pingüino. ¡Este es el tipo de hombre que puede soportar estar conmigo todos los días! ¡Hola, doctor del amor! ¡Quiero que salgamos juntos! Bueno, creo que es cierto lo que mi mamá siempre decía. No intentes pelear contra el amor, porque siempre te ganará. El pájaro loco en... La cita de Minnie. Entrega para la señorita Minnie. Pero no puedo creer esto. Una invitación a la reunión de mi escuela. Me pregunto si Beto el grande estará ahí. Voy a enseñarle a ese bueno para nada que me fue muy bien después de terminar. Pero debo ir con una cita que lo ponga celoso con C mayúscula. De acuerdo al contrato sección 80, artículo 12, el pájaro carpintero debe acompañarme a cualquier evento social como mi cita, si así se requiere. Tú eres un carpintero y en base a esto, tú serás mi cita. ¡No me digan! Pero no te hagas ilusiones románticas, carpintero. Esto es únicamente un negocio platónico, ¿entendiste? Nuestro objetivo es mi viejo amor, Beto el grande. Cuando él vea que yo tengo una cita después de tantos años, se comerá sus palabras y lamentará haberme despreciado en la escuela. Ahora prepárate, carpintero. Tú y yo seremos la cita de ensueño de esta reunión. Para mí esto es una pesadilla. Es Minnie y su cita se escribe C-I-T-A. Vaya, ¿qué les parece? La reunión de Minnie no será tan aburrida. ¡Mini! Esta es una reunión maravillosa, maravillosa, maravillosa. Minnie, ¿te encuentras bien? Iré adentro a buscar algo para ti. No tardo. Carpintero, estás aquí para poner celoso a Beto, así que no entrarás ahí si no estoy yo a tu lado. ¿Entendiste? ¿Qué tal si entramos juntos para divertirnos? No sabes para poner a Beto celoso. ¿Te gustan los juegos? Bueno, juguemos a adivinar cuál es la combinación de mi locker. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Nadie adivina en los primeros 300 intentos! ¡Uy! Parece que es aquí. ¡Ay, soy la mejor en este juego! ¿No te dije que esto era divertido? ¡Sí, esto es súper divertido! ¡Ay, ayúdenme, si atasco Minnie! ¡Iré a buscar ayuda! ¡No te atrevas a dejarme aquí! ¡Yo fui presidente del Club de Jurados! ¿Lo sabías? Carpintero, no te duermas en mi fiesta. ¡Es él! ¡Es Beto! ¡Beto siempre usó sacos esports a cuadros! Diablos, él siempre podía ocultarse de mí. ¡Vamos a encontrarlo para pedirle su secreto! A Minnie, llamemos a Beto. ¡Beto al cuarto de arte! ¡Beto al cuarto de arte! ¡Ahora! ¡Ay, bien pensado, carpintero! Sigue así y tal vez te bajaré la renta. ¡La cita de este carpintero está a punto de terminar! ¡Ah! ¡Oh, señorita Minnie! ¡Qué terrible accidente! ¡Tendré que ir a la fiesta por ayuda! ¡No mueva un músculo hasta que yo regrese! ¡Comida y juegos, allá voy! ¡Yujú! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Se aturó! ¡Carpintero! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú, Beto el Grande! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¿Beto? Siempre te ha gustado ser el centro de atención, ¿verdad, Minnie? ¡Es el centro de atención igual que su pequeño amigo! Escúchenme bien, ríanse si quieren, pero Minnie es el centro de mi propia existencia. Mi castillo no podría ser el mismo si mi Lady no estuviera revisando que las cosas funcionen como deben. Espera. Viven en un castillo. ¡Ay, carpintero! ¡Mi castillo es tu castillo! ¡Yo soy Lord Krinkle! ¡Tal vez escucharon hablar de mí! ¡Y no soportaré que personas como tú se burlen de mi adorada Minnie con su tonta sonrisa! ¡Oíste bien, inútil! ¡Escoge tu arma! ¡Oh! ¡Discúlpenos, Lord Krinkle! ¡Pelearemos hasta el final para limpiar el olor de la dama Minnie! ¡Oh! Solo estábamos jugando, Lord Krinkle. ¡Sí! ¡Ay! ¡Fuiste muy valiente! ¡Él se lo creyó todo, carpintero loquillo! ¡Ahora sí podemos ir a divertirnos, señorita Minnie! ¡Seguro! ¡Tú y yo iremos juntos al Festival de Cine! ¡Patinaremos sobre hielo los domingos! ¡Y saldremos a bailar los viernes por la noche! ¡Ay! ¡Y te digo que podremos hacer muchas cosas juntos esta semana! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¡Ja, ja, ja, ja! Presentamos... ¡Calor en la piscina! Y ahora el informe del clima. Malas noticias. Tenemos 48 grados a pleno sol. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero las buenas noticias! 43 grados a la sombra. Así que manténgase fresco como pueda. Hace calor aquí afuera. ¿O serán mis pantalones ajustados? ¡Sombra! ¡Es mía! ¡Claro que no! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Yo llegué primero! ¡Yo la vi antes que tú! ¡Bien! ¡Quítate con tu sombra! ¡Yo iré a la piscina! ¿Te parece? ¡Sí! ¡Ay! ¡Público bienvenido! ¡Ese soy yo! Lo siento. No pueden entrar aquí. ¿Cómo que no? El letrero dice público bienvenido. ¡Ay, no! ¡Hay entrenamiento de nado sincronizado! Por si no lo sabía, entrenadora, nosotros somos nadadores sincronizados. Sí, somos gemelos de diferentes madres, ¿sabe? ¡Hacemos todo igual! ¡No lo creo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Oigan, no está tan mal. ¡Por favor! Por favor, por favor, por unas pizzas, por favor. ¡Pizzas con algodillas! Bueno, podría colocar un nadador más en el equipo. Solo uno de ustedes logrará y se quedará en el agua, mientras el otro saldrá caminando al tibio asfalto. ¿Entendieron? ¡Bien, andando! Bañadores, toallas y gorras. Vístanse, niñas. Ahora, a sincronizar. Oye, gordito, ¿te ayudo con la gorra? Vaya, qué gracioso, pájaro loco. ¡Oigan, nuevos! Recuerden lo que dije. Uno de ustedes quedará en el equipo, el otro acabará en la calle. Y si sorprendo a alguno de ustedes haciendo más tonterías, ¡los dos estarán fuera! ¿Nuestra señal, niñas? ¡Morsas y pájaros también! ¡Morra! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pareció mi gran final? ¡Ese era mi final! ¡No, era el mío! ¡Largo de aquí! ¿Quién necesita la piscina? ¿Quién la necesita? No hay agua, de todos modos. ¿Sabes, pájaro loco? Creo que juntos somos dos pepinos frescos. Chilly Willy en El Soldado Chilly. Un, dos, tres, cuatro. ¡Compañía, Alton! El cuerpo del Atártico es uno muy frío, pero muy bueno. Descanses, Sargento. Buenas noticias. Recibirá su primer recluta hoy. Señor, gracias, señor. Confío en que siempre esté atento, Sargento. Sí, señor. Lo estaré, señor. Nada se me interpondrá. En absoluto nada. Sí, las barracas están en orden y... ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un soldado de medio metro? Debe ser el nuevo recluta. ¡Un recluta holgazán! ¡Esto no es una playa! ¡Atención! ¡Firmes! Te vistes bien, pero... ¿Dónde está tu uniforme, amiguito? ¿No tienes? ¡Esto es tu uniforme de campaña! ¡Listo para la acción! ¡Ahora! ¡Sal al campo! ¡Ya! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ahí! Solo los soldados disciplinados van a las barracas. Y no se me ocurre mejor tarea que cavar trincheras. Es lo básico del entrenamiento del soldado. Así que... ¡Comienza a cavar las trincheras! ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Cava bien! ¡Apila bien la tierra! ¡Esto parece más un túnel que una trinchera! ¡No esperen un minuto! ¡Holgazón! ¡Eres un hueso duro de roer, hijo! ¡Y la única forma de roer un hueso duro es con trabajo duro! ¡Así que ponte la mochila y marcha, soldado! Tienes que aprender disciplina. Hijo, no podrás dejar esta área hasta que hagas esto. Vamos a hacer lo más interesante para ti. ¡Vamos, hijo! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Si quieres innovador, soldado! ¡Parece que en la cocina están preparando algo sabroso! ¡No, no tengo que soportar esto! ¡Ahora verás! ¿Ves esto, soldado? ¡Parece una bola de nieve, cierto! ¡Pues no lo es! ¡Es el arma secreta del cuerpo! ¡La bomba mosquito! ¡Giras este disco y 10 segundos después, ¡Bum! ¡Una nube de mosquitos se libera! ¡Es lo último que esperaría un enemigo aquí en el frío Antártico! ¡Mosquitos! ¡Ahora practiquemos un poco! ¡Aniquila todo dentro del rango de fuego! ¡De esto es lo que se trata el ejército! ¡No, no, no! ¡Erraste el tiro por completo! ¡Le diste al búnker! ¡Ya vienen los mosquitos! ¡Mosquitos, mamá! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vendrás conmigo a un lugar donde no podrás dormir, soldado Personalmente, me encargaré de que hagas este ejercicio ¡Bien! Y te estaré vigilando todo el tiempo porque saltarás conmigo ¿Oíste? Otros dos kilómetros y saltaremos ¡Espera! ¿Qué estás esperando? ¡Jala el cordel, soldado! ¡Jala el cordel! ¡Lo tengo! ¿Así que quieres dormir, eh? ¡Jamás dormirás mientras esté a cargo, soldado! ¡Ya no habrá ningún lugar para dormir! ¡Beddy! ¡Gané! 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 Sargento Hogwash ¿Qué significa esto? ¡Los mosquitos! Tuve que volar la base, señor ¿Hizo qué? ¡Guardia! ¡No más durmientes! ¡No más siestas! ¡La base voló! ¡Toda voló! ¡Voló! ¡Voló! ¡O resistir a ese cerdo locote haciendo a sargento de adiestramiento! Alabo tu valentía, hijo ¡Prosiga, soldado! El nuevo oso recluta presentándose a adiestramiento ¿Cuál es la orden del día? ¡Sí, señor, señor! ¡A la orden, señor! ¡A la orden, señor! ¡Pizza! ¡Yujú! ¡Quiero pizza! ¡Bongiorno, querido amigo! ¿Qué vas a querer en tu pizza? ¿Qué tal? ¡De todo! De acuerdo, Cuervo ¡Una gran pizza en camino! ¡Ah! ¡No! ¡No quiero toda la pizza! ¡Sólo tengo dinero para una rebanada! ¡Ah! 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 ¿Cuál es la idea? Yo no vendo rebanadas de pizza a la carta ¡Pues yo! ¡Siempre compro rebanadas aquí! ¡Pues acabo de adquirir y comprar el establecimiento! Este letrero ya es viejo ¡Pizzatorium! Entregamos pan pizza deliciosa en cinco minutos ¡O es gratis! ¡Dije que quiero una rebanada de pizza! ¿Podría esperar un momento? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Una pizza gratis en camino! ¡Pizzatorium! 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 ¡Entregamos pan pizza deliciosa en cinco minutos o su orden es gratis! ¡Quiero que entrega una pizza con todos los ingredientes a esta dirección! ¡En el acto! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Voy a llegar tarde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Compañía Carne Feliz, no tengo salchichas! ¡Tiene que traerme una rápido! ¡Compañía Carne Feliz, aquí están sus salchichas! ¡Ay! ¡Estoy muy retrasado! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Gracias a Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! 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 ¡A-a-a-a! ¡A-a-a-a! ¡Aun tengo tiempo! ¡A-a-a! ¡A-a-a-a! Pájaro, llegarás tarde, así que tendré esa pizza gratis. ¿Pájaro loco? ¿Estás detrás de todo esto? No dejaré que comas gratis una de mis pizzas. ¡Una pizza entregada a tiempo! ¡Lo hice! ¡Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice! ¡Oye! ¡Esta pizza está deshecha! Pues, yo garantizo la entrega. No garantizo tu satisfacción. Ahora, veamos. Tenemos la pizza, un horno derretido, daños a mi camioneta, combustible y, claro, mi propina. No hay dinero. Entonces, trabajarás para mí. Sí, entrega garantizada en cinco minutos. No hay problema. ¡Pájaro loco! Ahora, a volar, pájaro loco. Oye, ¿no puedes darme una rebanada de pizza para el camino? Bueno, de acuerdo. Pero la comerás cruda, tipo listo. Ahora, a entregar la pizza. Ay, tengo que recordar sacarlo a la calle primero. ¡Mmm! Justo como me gusta comer la pizza, viendo la ciudad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Estimable y el interés. Estimable. Gracias por ver el video.